Hola, estamos hoy aquí con Ainhoa Marcos, representante de Mare Duración, y vamos a hablar sobre los proyectos AITEC y sobre todo los proyectos. Buenas tardes, Gailón. Buenas tardes. Bueno, lo primero será saber qué son los proyectos AITEC que han presentido. Bueno, pues el proyecto AITEC es un proyecto que iniciamos en 2010, es un proyecto financiado por la Unión Europea, en el que han participado alrededor de 20 países, y en el que durante cuatro años hemos estado pilotando cómo van a ser los escenarios de enseñanza-aprendizaje en las aulas de futuro. Este proyecto ha durado cuatro años, y bueno, pues es un proyecto tecnológico, pero en el que lo que hemos desarrollado es una metodología, y lo que hemos buscado es la metodología de esos escenarios de enseñanza-aprendizaje del futuro. Ha participado ministerios de educación de toda Europa, empresas tecnológicas como ESMAD y universidades. Cada uno de los socios del proyecto hemos tenido un rol en el desempeño dentro de este proyecto de investigación, y la verdad que, bueno, pues ha sido muy positivo ver cómo esos escenarios de aprendizaje se han ido poniendo en práctica en las aulas, y cómo el resultado ha sido realmente insatisfactorio. Ya tenemos una idea, más o menos, de cómo son los proyectos, y ahora la cuestión es la de Sua Libre Uruguay, y nosotros, aquí en España, ¿cómo han llegado esos proyectos? Pues desde ESMAD iniciamos los primeros pilotos en España, con algunos centros que fuimos seleccionando al inicio del proyecto, pero ya desde hace un par de años, a través del Inter y del Plan de Cultura Digital, establecimos una colaboración para poder incorporar los centros que estaban dentro del Plan de Cultura Digital dentro de este proyecto más a nivel europeo, un poco aprovechando esa iniciativa de estos centros, a nivel más innovador, para hacerlos partícipes, no solamente de la fase de investigación, sino de la extensión, que es lo que estamos haciendo ahora, de implementación de esta nueva metodología ALTEN, una metodología colaborativa, integrada con el Plan de Cultura Digital para seguir fomentando ese desarrollo de la metodología más del futuro. Entonces, han empezado desde 2010 los proyectos, en 2014 han terminado, y ahora, ¿qué es lo que queda de toda esa iniciativa? Pues de toda la iniciativa ALTEN queda, por un lado, ese pilotaje más de 2.000 aulas en toda Europa, que lo que nos ha dado es una valoración de qué herramientas y qué metodologías funcionan y con qué resultados. Como te decía, los resultados han sido muy positivos en cuanto a la la consecución de habilidades ha sido el crimen por parte de los alumnos, el desarrollo del trabajo colaborativo, de resolución de problemas, también en la consecución de habilidades nuevas también por parte del profesorado, de enfrentarse a nuevos retos, a una nueva manera de trabajar, al incorporar la tecnología a las aulas. Pero aparte de todos esos resultados, más de investigación, que por parte del proyecto nos ha desarrollado la Universidad de la Universidad de Manchester, y que, bueno, nos ha quedado como reporte del proyecto, lo que nos ha quedado es un proceso formativo y, sobre todo, una metodología. Nos ha quedado un repositorio de escenarios de enseñanza-aprendizaje, desideados y probados en el medio europeo, y, bueno, pues la posibilidad de seguir incorporando en el futuro esos escenarios de aprendizaje, como lo estamos haciendo ahora, con nuevas herramientas, para conseguir fomentar la innovación en las aulas. ¿Y como ejemplo de herramienta que estás comentando? Pues la herramienta que, en concreto, ahora mismo estamos aquí en Feuta, restaurando en el IES-CAMO es, a través de un escenario de aprendizaje, que es crear una historia, lo que hemos utilizado es la herramienta Desmaral, que es una herramienta colaborativa en la nube, que permite a varios alumnos trabajar en un entorno común, en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. A ser además una herramienta en la nube, pues no necesita instalación, no necesita entrenamiento, es independiente del sistema operativo que utilicemos, pero, sobre todo, fomenta la colaboración dentro y fuera del aula, entre alumnos y entre profesores. De manera que, bueno, pues lo que antes hacíamos trabajando en una cartulina y un alumno se tenía que llevar y luego tenían que juntarse todos para poder seguir haciendo el proyecto, ahora los alumnos no pueden seguir haciendo, no pueden seguir colaborando fuera del aula a través de la nube y a través de sus dispositivos o de las herramientas y demás que les comien. Bueno, muchas gracias. De nada. De nada. De nada. De nada.